¿Cuántas veces te ha pasado eso de que te pregunte tu madre, tu abuela, tu padre o tu tía Oye Pablo, ¿cómo puedo pasar todos mis contactos, todos los datos que tenía en mi antiguo móvil a mi nuevo super smartphone? Que si las fotos de la última boda, nuestros contactos o los mensajes que tenemos guardados como un tesoro ¿Hay alguna forma rápida, sencilla de poder hacer este cambio? La respuesta es sí, por supuesto Y es que Huawei ha desarrollado una aplicación llamada PhoneClone con la que vas a poder pasar fotos, vídeos, contactos, mensajes e incluso ajustes de tu antiguo móvil a tu nuevo dispositivo Huawei PhoneClone es compatible con cualquier plataforma y con cualquier fabricante Es decir, que no importa el dispositivo que tengas, ya sea Android o iOS, mientras tu nuevo dispositivo sea Huawei En el resto de casos podemos asegurar que parte de esta información sí que se va a pasar entre ambos dispositivos En el primer caso, por ejemplo, si tuviéramos un iPhone y queremos pasar a un Android, por ejemplo, a un Huawei Lo primero, descargamos la aplicación en ambos dispositivos, tanto en el antiguo como en el nuevo Simplemente buscaremos en la tienda de aplicaciones de Google, Google Play Store O en el caso que tengamos un iPhone en el App Store de Apple La aplicación llamada PhoneClone, como estáis viendo en la pantalla Acto seguido, abrimos la aplicación en ambos Una vez dentro, con el dispositivo antiguo, pulsamos sobre conectar el teléfono nuevo Y en nuestro móvil nuevo, pulsamos sobre este es el teléfono nuevo Y seleccionamos la opción que corresponda En este caso, iPhone 5 o versión superior Nos vamos a nuestro iPhone, vamos a la aplicación de ajustes, pulsamos sobre Wi-Fi Y buscamos la red Wi-Fi que aparece en la pantalla de nuestro Huawei Introducimos la contraseña que nos indica en la pantalla del Huawei Y ya tendremos los dispositivos conectados Ahora simplemente volvemos a entrar en la aplicación PhoneClone en nuestro iPhone Le damos a conectar al nuevo teléfono y ya podremos elegir qué contenido queremos pasar Incluso vamos a poder seleccionar qué fotos queremos enviar al nuevo dispositivo El último caso es que tengas un dispositivo Android y te hayas comprado un nuevo Huawei, por ejemplo Este es el caso más sencillo Por último, volvemos a descargarnos la aplicación en ambos dispositivos La abrimos en los dos y en el dispositivo Android, el antiguo, seleccionaremos la opción de este es el teléfono anterior Mientras que en el nuevo Huawei seleccionaremos este es el teléfono nuevo Y seleccionamos la opción de Android Ahora cogeremos nuestro móvil antiguo, veremos que se ha activado la cámara Y lo pondremos sobre el código QR que nos ha aparecido en el móvil Huawei nuevo De esta forma tan fácil y sencilla se conectarán ambos dispositivos sin tener que hacer nada más Seleccionamos todo el contenido que queramos, incluso los ajustes de ciertas aplicaciones Y simplemente pulsamos el botón de transferir Más fácil, imposible ¿Te has quedado atrapado en algún paso? ¿Quieres que alguien te ayude? ¿Un profesional pueda echarte un cable para seguir pasando todo el contenido de tu antiguo dispositivo al nuevo? Pues lo mejor que puedes hacer sin duda es acercarte a una de las tiendas de Orange como esta Que cuenta con el servicio de Orange en persona Y desde aquí una persona totalmente cualificada y exclusivamente dedicada a ti Te va a poder ayudar en cualquier tipo de problema con tu nuevo dispositivo móvil Te dejo justo aquí abajo en la descripción el enlace para que puedas descubrir cuál es la tienda de Orange Con este servicio de Orange en persona que te queda más cerca de tu domicilio Si quieres ver más vídeos de este tipo sobre cómo mejorar tu relación con tu dispositivo Cómo sacarle el máximo provecho Te recomiendo encarecidamente que le des al botón de suscribirse justo aquí debajo Si te ha gustado este vídeo déjanos un like, compártelo con tus conocidos o con tus amigos Que le pueda resultar de interés Y te veo como siempre en el próximo vídeo